...de Eifir pudimos acallar a la bestia. Ojalá la hubiéramos matado entonces. Pero los Leymir nos impidieron actuar en interés del equilibrio. Donde los Bound vivían en servicio del guardián que da la vida. Los Leymir enterraban a los muertos. Eran ellos quienes veían las dos caras de todo. Los Leymir afirmaban que un bosque sano tiene flores y colmillos, esperanza y perdición, vida y muerte. Si destruyéramos uno sin pensar, acabaríamos destruyéndolo todo. Así, se perdonó al saqueador, apaciguado por la canción y el esfuerzo durante mucho tiempo. Hasta que llegó. No, ni Ford, ni el Destructor, ni tú, Axultek. Aunque también destruyó. Tras quebrantar la paz del saqueador, la bestilencia inerte ocupó su lugar. Todo se corrompió y yo me convertí en... Esto. Sí. La raíz, como tú la llamas, Axultek, ha roto el equilibrio. Es su propósito. Puesto que es el fin del equilibrio. El fin de todo. Ahora, para salvarse, el saqueador sirve a la bestilencia tan fielmente como los Leymir sirven al lobo. El equilibrio se ha destruido. Solo la muerte del saqueador y la restauración de la cierva pueden renovarlo. Lo noto en mis huesos. Un espíritu digno de alabanza. Un presagio bendito de esperanza. La cierva es vida y protección. Gracia arquetípica para enfrentarse al hambre del saqueador. Durante un neón y más, la cierva ha guiado a su contraparte en una persecución eterna. Pero... Ya no. Durante mucho tiempo, la cierva y el lobo han peleado. Pero ninguno ha salido victorioso. Pues no pueden. Aunque una cornea y el otro muerde, no se matan el uno al otro. Mas los foranes de Yeisa, que no están vinculados al equilibrio, no sufren tales restricciones. Los Paxultek acabaron con el lobo. La resiliencia le dio una nueva vida. Así es. Y el lobo le juró servidumbre a cambio. Pues el saqueador no ama nada más que su propia vida. El equilibrio ha quedado destrozado y el futuro es incierto. Si el lobo puede morir, la cierva también. Y a la pestilencia no le importan las consecuencias. Los hijos de la cierva creen que el equilibrio era una mentira. Que el saqueador debería haber muerto al principio y que la cierva debe renacer. En este último punto concuerdo con ellos. La única esperanza de Yeisa es que lo foráneo detenga a lo foráneo. Debes enfrentarte a la pestilencia y a quienes la apoyen, Paxultek. Me atacaron hace mucho tiempo. Hace muchas estaciones. Empezó como una pequeña herida, pero... Luego creció. Me consumió. Ahora hay más plaga que pan. Lo cierto es que no sé por qué sigo vivo. Si es que esto se considera vivir, tal vez la pestilencia quiera algo de mí. De este cuerpo y solo vivo porque... porque lucho. Es una pelea que perderé. Eso seguro. La pestilencia crece en mi interior, incluso mientras hablamos. Los hijos de la cierva roja son... Inocencia e ingenuidad. Creen que el equilibrio se quebrantó cuando la emperatriz comió el fruto de la vida. Si es que el equilibrio fue real alguna vez. Son idealistas. Irracionales. Impruentes. Y sin embargo... Cuando veo lo que ha causado nuestra forma de actuar... Y lo fieles que son los hijos a la cierva... Me cuesta más cuestionar sus creencias. ¿De qué otra forma puedo serte de ayuda? Adiós, Paxultek. Que la cierva roja cuide tus pasos. Dice. S, Pax? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Trage! Gracias por ver el video.